¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Curáis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo supuesto por la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! ¿Curáis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo supuesto por la Constitución Provincial Nacional? ¡Por mi honor, sí, curo! ¡Aplausos! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribe la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribió la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputada que hubieran en todo en conformidad con lo que prescribió la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! ¡Sí, curo! Por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente la Constitución Provincial Nacional? ¡Sí, curo! Si así no lo hicieres, Dios los salude diciendo él y la patria con lo demás. por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. Sí, juro. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. Sí, juro. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. Sí, juro. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. Sí, juro. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial. Por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar realmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que describe la Constitución Policial Nacional. ¿Suscríbete al canal? Sí, fíjalo. Si, duro.